Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a aprender a hacer un pirata. Hombre, no con este sombrero porque creo que le queda un poco grande. ¿Podría ser un sombrero de este tipo? Este le queda bastante mejor. Es un pirata de carácter infantil. O sea, que mucho miedo no va a dar. ¿Estás preparado? Pues vamos allá. Para hacer este pirata vamos a utilizar cuadrados tan grandes como estos que salen del polio. Y pues vamos a elegir. Vamos a hacer el cuerpo en rojo porque va a ser el corsario rojo. La cabeza la vamos a hacer en amarillo y las botas en verde. Para el sombrero utilizaremos este color rosa. Comenzamos. Cuerpo. Y de aquí vamos a sacar brazos y piernas. Para brazos y piernas lo que vamos a hacer es doblar en cuatro y cortar cuartos de cuadrado. Para prácticamente todo el pirata pues vamos a utilizar una figura que se llama la cometa. Y la cometa se hace igual en grande que en pequeño. Ya tenemos cuatro. Voy a hacer cuatro cometas a la vez. Madre mía. Sí, 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 sí. Doblamos por la mitad y así parece una isla lejana. Abrimos. Esta es la línea llamada diagonal o cicatriz. Nos queda mejor cicatriz porque si vamos a ataratar con piratas va a haber cicatrices por medio. Seguro. Y doblamos así. Estas son cuatro cometas. Una, dos, tres y cuatro. ¿Y qué hacemos con ellas? Bueno, pues para los brazos vamos a cerrar dos cometas. Una cometa cerrada. Otra cometa cerrada. Estos van a ser dos brazos. Y para las piernas no vamos a hacer nada. Las vamos a dejar así. ¿Qué hacemos con el cuerpo? Pues no os lo vais a creer pero vamos a hacer una cometa. Vaya, vaya. Marcamos y doblamos para hacer una cometa grande. En el cuerpo pues vamos a hacer un paso más que es el siguiente. Tenemos las dos esquinas juntas y ahora vamos a coger esta y la vamos a juntar con las demás. Este va a ser el cuerpo del pirata. Vuelo. Bueno, aquí vamos a pegar una de las piernas. Y aquí vamos a pegar la otra. Los brazos pues ya los teníamos cerrados. Entonces uno va a ir aquí. El otro va a ir aquí. Y ahora nos toca ¿qué? Parece un pollo. En realidad parece un pollo. Bueno, pues ahora nos toca hacer la cabeza. Está un poco abombado porque no le hemos dado pegamento. ¿A que no imagináis cómo hacemos la cabeza? Bueno, pues la cabeza la hacemos igual. Con una cometa. Lo voy a hacer aquí al aire para que veáis lo fácil que es. Hacemos la cometa. Vamos a hacer también el cuerpo. Y cuando tengamos el cuerpo hecho, solamente con un paso más tendremos la cabeza. No me digáis que no es fácil. Todo, todo, todo el pirata hecho con cometas. Bueno, así, acordaos, doblamos el cuerpo. Mirad. El cuerpo. Pero para la cabeza lo que tenemos que hacer es que esta esquina se doble y llegue hasta el final de la figura. Hasta ahí. Ahí lo tenemos. Y esta va a ser la cabeza del pirata. ¡Huala! ¿Qué cabeza? Sí, es un pirata con mucha cabeza. Ahí le vamos a poner. Os voy a ir enseñando cómo es el otro. Es el mismo. Vamos a darle pegamento. Vamos a darle pegamento. Y vamos con las botas. Las botas las vamos a hacer de color verde. ¿Y cómo? Bueno, pues vamos a doblar por la mitad y a cortar. Porque una de las mitades va a ser una bota y la otra, pues va a ser la otra. ¿Qué debemos hacer con cada bota? Ahora, pues doblar a lo largo y ahora doblar por la mitad. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a cerrar y vamos a alargar de este modo. Doblamos un lado, abrimos, doblamos el otro. Y ahora vamos a cerrarla a la vez. Bueno, esta sería una bota básica, pero nosotros queremos darle, pues un poquito de... Así, un poquito de emoción. Entonces, tiro con este reborde. Y para que esto no sea así, pues lo vamos a cerrar en ángulo. Marcamos. Y podemos esconderlo, si queremos. Y luego darle pegamento. O directamente podríamos girar hacia atrás. Como queramos. Esta va a ser una bota. Porque es verdad que la pierna quedaba un poco rara. Y en cambio con esto, pues sí que ya tiene pinta de bota, pero de gran bota. Ahí tenemos una. ¿Qué hacemos ahora? Pues hacemos la otra. Exactamente lo mismo. Podríamos hacer que esta sea la caña y aquí esté el pie. O al revés, como queráis. Pero como este ya lo hemos hecho de este modo, veis que queda esto por fuera. Pues entonces tenemos que hacer la bota así. Con esto. Que es una vuelta muy curiosa de la bota. Y separando un poco. Separemos un poquito para abajo. Así. ¿Ves? Doblando. Y aquí directamente doblez hacia atrás. Esto. Lo introducimos. Y le vamos a dar también pegamento para ver qué tal nos quedan las botas del pirata. Pues yo quiero ponerle una pata de palo. Ah, pues eso. Eso va a gusto del consumidor. Vamos a darle pegamento. Ya está. Y ahora el gorro. El gorro, pues es un poco a ojo. No es matemático. Porque tenemos que doblar por la mitad. Podemos marcar un poco arriba si queremos. O el centro totalmente. Y ahora se trata de doblar, pero no al centro. Si no, pues algo parecido a esto. Como la mitad de este cuadrado. Y en este cuadrado, pues también por la mitad. Aproximadamente, pues a esta altura. Y ahora levantamos una de las solapas. Y levantamos la otra. Y aquí tendríamos el sombrero. Que resulta que queda aquí muy ancho y aquí un poco más estrecho. Bueno, pues vamos a probar con este otro papel. Doblaríamos por la mitad. Y nos dedicamos a llevarle un poco más cerca. ¿Veis? Para que esto sea más estrecho. Eso sí, tiene que ser simétrico. Lo que hagamos a un lado, tiene que ir al otro. Y ahora levantamos. Y levantamos. ¿Os gusta más este tipo de gorro? Pues si os gusta más este tipo de gorro, entonces... Es el que le vamos a colocar. Ahora... Simplemente queda... Decorar. Pintar los ojos, un parche... Podemos ponerle aquí todo lo que queramos. De papel o dibujado. Y ya lo tenemos. Un auténtico lobo de mar. Con su hijo. Un grumete.